¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo digo que para tratar sobre el tema de las armas y la seguridad, pues invitemos... ¿Hay otra opción? ¡Sí! No, ¿a quién, a quién, a quién? ¡Ah, ahí está! ¡Mira, ahí está! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Guadalupe Correa Cabrera, doctora en Ciencias Políticas. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a la Averro! ¡Muchas gracias! ¡Qué placer estar en el Averro! ¡No, lo podemos ver! ¡Muchísimas gracias por la invitación al Averro! ¡Es muy placentero estar aquí, en este lugar! Nosotros estamos encantados de tenerte aquí. No, pues, bienvenida. Queremos platicar contigo sobre varios temas. ¡Sí! Estar aquí, de verdad. Tú acabas de publicar un libro que se llama Zetas Inc. Cuéntanos, ¿de qué trata? Yo creo que trata de los Zetas. Yo creo que sí, puede ser, más o menos. Y de su relación con los... Con las Y. Con las Y, exactamente. No, de hecho, ese libro, no es el último libro que publiqué, pero sí probablemente ha sido el más importante que a la fecha ha escrito. Y sí, es sobre los Zetas, pero no es sobre un grupo dedicado al tráfico de drogas, o a la política de drogas, o a los denominados carteles. Es realmente un libro sobre empresas, sobre empresas criminales y sobre empresas del sector energético que, de alguna forma, ya se tenía planteado cómo se iban a beneficiar de muchas de las dinámicas que se generaron en esa época tan complicada que tuvimos, que empezó a finales del año 2006 con la llegada a la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. Y todo lo que significó la cobertura con relación al tema de los carteles, de las organizaciones criminales y la militarización de estas organizaciones o la paramilitarización criminal. Y cómo estos grupos que surgen de una forma que no nos podemos explicar, que no necesariamente son grupos criminales, bueno, son grupos criminales, pero no son grupos dedicados al tráfico de droga. No necesariamente estamos hablando del negocio de la droga, ¿por qué? Porque llegan, llaman a la autoridad, matan, degoñan. Es como si les dijeran a las autoridades, vengan que aquí estoy, porque además se había declarado una guerra contra las drogas. Y ellos, bueno, ellos empiezan a ser importantes antes de que Calderón llegara al gobierno, pero entonces ellos surgen, y por eso digo paramilitarización criminal. ¿Por qué? Porque son grupos que estaban relacionados de alguna forma con las fuerzas especiales del ejército mexicano. Entonces, esta paramilitarización criminal, esta militarización de la delincuencia organizada, de alguna forma justifica la militarización. Y entonces este encontronazo entre dos grupos de donde yo los estudié, que es el estado de Tamaulipas, Veracruz, toda la parte del Golfo, y también el noreste mexicano, como esta dinámica que generan estos grupos y la aparición de estos grupos criminales paramilitares, porque el cartel del Golfo inicialmente era un grupo que se dedicaba al tráfico de drogas, que tiene sus antecedentes en lo que es el contrabando, el contrabando de alcohol, la era de Juan N. Guerra, el contrabando de todo. Y después se dirige a las drogas. Pero cuando llegan los Zetas, cambia la dinámica, cambia la operatividad, cambia, ¿por qué? Porque llegan estos entes, estos grupos, que empiezan a multiplicarse y empieza una cuestión que no entendemos por qué avanzó tan rápido, fue tan grande. Son militares, ¿no? Muchos de ellos. Son grupos que fueron, en principio, los Zetas originales son grupos que fueron, aparte, miembros de las fuerzas especiales del ejército mexicano, que fueron al norte de México con ciertos liderazgos, Arturo Guzmán de Sena fue el primer líder que se vinculó con el entonces líder del cartel del Golfo, y él, pues, los metió de alguna manera. O sea, el Cárdenas Guillén fue la persona, de alguna forma, que dio entrada a los Zetas. Ya va a salir pronto de prisión y no ha querido hablar con nadie. Está en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Pero entonces, ellos cambian la cara de lo que algunos dicen el narcotráfico, de la delincuencia organizada, yo creo que en México y en el resto del continente, porque militarizan la estrategia de los llamados carteles de la droga, diversifican las actividades criminales y ya no podemos necesariamente hablar de grupos de narcotráfico. Además, es interesante porque los grupos de narcotraficantes tradicionales no iban a degollar, no iban a llamar a las autoridades. Y es interesante cómo coincide esta violencia, esta guerra de carteles, que obviamente se reproduce en los medios masivos de comunicación, en la prensa internacional, estos malos carteles, obviamente, puro mexicano, el que está ahí y que promueve todas estas actividades mortales. Y luego llega Felipe Calderón en el marco de la Iniciativa Mérida, militariza la estrategia de seguridad. Hay un encontronazo impresionante y lo vemos, obviamente, el número de homicidios a partir de la guerra contra las drogas en México. Hay una multiplicación. Pero tú acabas de tocar un tema que es muy interesante. Hay una diversificación. Es decir, incluso el tema Z-Zinc, obviamente, hace relación, hace referencia a los vínculos con corporaciones y multinacionales. Cuéntanos. Las sociedades anónimas, ¿no? O S.A. Sí, o LLC, ¿no? Empresas de limitados, ¿no? Empresas de... Son empresarios, no solo empresarios del negocio de la droga, sino empiezan a diversificar. Sí, exactamente. Porque muchas veces hemos dicho que el narco es un negocio, como que es el negocio símbolo de lo que es el neoliberalismo. Claro. Exactamente. El capitalismo salvaje. Exactamente. Entonces, en esto entran estos negocios en varios rubros, ¿no? No solo la droga, sino en varios rubros. En varios rubros y se convierte en lo que llamo una corporación criminal, porque ya no solamente es una empresa. Obviamente, un grupo de narcotráfico es una empresa, ¿no? Y estas empresas, ya por eso ya no es sociedad anónima de capital variable, ya es una empresa de responsabilidad limitada, donde ya tenemos, pues, otra serie de empresas. Y de irresponsabilidad ilimitada. Exactamente. Una corporación, yo explico en el libro cómo funciona, obviamente, como un modelo, ¿no? Lo que significa, quién es realmente en este tipo de empresas, que ya son multinacionales, que también tienen otras empresas. Y además, de alguna forma, las inversiones las hacen en otras áreas, no necesariamente... Y tienen fachadas, ¿no? Exactamente, que es lo que es el lavado de dinero, ¿no? Y, bueno, hago todo un estudio con literatura de administración de empresas para explicarlas. Pero, en realidad, todo está enfocado a las empresas, porque, en realidad, la guerra contra las drogas, la militarización también con literatura de los manuales de los Estados Unidos, del Departamento de la Defensa, de la CIA, para entender lo que es la contrainsurgencia y lo que sucede, lo que sucedió realmente con este encontronazo de fuerzas, ¿no? Entre un ejército, el ejército mexicano y civiles armados, se genera lo que yo llamo, y, pues, sí es muy controvertido llamarle así, una guerra civil moderna. Y una guerra para qué, qué espacios, qué pasó cuando Felipe Caderón declara la guerra contra las drogas, aparece en estos grupos, se dispara la violencia, pero se dispara la violencia. O sea, hablar de empresas es para entender su modelo, para entender cómo se diversifican, se empiezan a introducir en negocios ilícitos como el carbón, como el robo de combustibles. Es interesante, se meten en espacios donde hay una riqueza importante en hidrocarburos. Y además en otros recursos que se dedican a la generación, que son importantes para la generación de energía. Hablo, por ejemplo, del mineral de hierro, hablo en particular de los casos de Coahuila, de Michoacán, de Tamaulipas, o sea, todo este modelo, ¿no? Los Zetas no los analizo como una empresa necesariamente, sino utilizo literatura de administración de empresas para entender este modelo, pero al final es una idea, es un modelo, que si nosotros vemos ahorita este ente complejo, ¿no? De entender que se llama el cartel Jalisco Nueva Generación, que de alguna forma se puede explicar analizando este modelo. No sabemos realmente el Mencho, el Mencho supuestamente tiene diálisis, está pasando por un proceso de diálisis ya por más de dos años. Me parece complicado poder creer que el Mencho sea el líder de una organización tan importante que conlleva en sí mismo una relación también con varias autoridades a diferentes niveles y que tiene negocios del otro lado de la frontera y los estadounidenses hablan mucho de que casi casi la distribución y todo el narcotráfico también de su lado se hace por parte de los carteles mexicanos, lo cual no es verdad. No tienen la capacidad de distribuir. Si hay policía estadounidense, no debería ser así. Entonces, también esta idea de los carteles, ¿no? Los carteles gringos también, hablas un poquito de eso. ¿Dónde están los carteles gringos? Es interesante porque siempre se habla del cartel de Sinaloa, del cartel de Juárez, del cartel de Cali, del cartel de Bogotá, pero ¿dónde están los carteles donde se distribuye y donde se consume la droga? Porque cuando ves cómo suben los precios de las drogas, o sea, empezan por ejemplo en Colombia, ¿no? La cocaína, se cultiva la hoja de coca, se produce y conforme va subiendo, el precio es exponencial. Solo sube la frontera y sube. ¿Y quiénes son los que están ganando, no? ¿Quiénes son los carteles en Estados Unidos? Porque además hay otra cuestión, ¿no? La policía, ¿cómo funciona? ¿Por qué deja ser y deja pasar? ¿Por qué deja que los drogadictos en Estados Unidos, en muchísimas ciudades, el problema de la drogadicción es impresionante? ¿Por qué? Porque se vende como si se vendieran dulces, ¿no? Pero quien administra la droga en Estados Unidos claramente es la DEA, ¿no? Pues eso es lo que deberíamos de investigar mejor. ¿Quién administra? O sea, ¿quién regula? ¿Quién supuestamente quiere detener el flujo de la droga? No solamente en Estados Unidos, sino para que llegue a los consumidores estadounidenses. Sí, claro. Es muy curioso porque en tiempos de Richard Nixon es cuando se declara la guerra contra las drogas, ¿no? Y poco después hay un académico norteamericano que se llama Alfred McCoy que publica su libro, The Politics of Heroin in Southeast Asia, en el que documenta que quien al final de cuentas está dictando las políticas de la droga en el mundo es Washington. Es una cosa increíble. Y además es curioso porque una de las cosas que él documenta es cómo son Estados Unidos lo que hace al administrar la guerra de las drogas es básicamente financiar los aspectos más sucios de su política exterior. Exactamente. Y eso es lo que está ocurriendo. Esto, digo, cuesta trabajo creer que haya cambiado. Absolutamente. Pero hay que estar leyendo ahorita lo que está sucediendo con el entendimiento bicentenario y cómo de pronto ahora ya no aparece el Comando Norte en las negociaciones, en las reuniones de alto nivel sobre el tema de seguridad. Y cómo el jefe del Departamento de Estado nos dice que, Anthony Blinken dice, ya vamos a cambiar nuestra colaboración con América Latina. Ya no vamos a contribuir a la militarización donde ya se generó un círculo vicioso. Y claro, obviamente durante Operación Cóndor, durante la Guerra Fría, la misma CIA, el aparato de inteligencia de los Estados Unidos, para poder hacer la guerra en Nicaragua, la contra, bueno, durante la Guerra Fría, estas actividades, estas tácticas de contrainsurgencia, se meten al negocio de la droga para que se puedan comprar las armas que va a utilizar la contra en Nicaragua. Es el caso de Cecilia Falcón en México. Exactamente. Es el caso de Cecilia Falcón, que lo agarran acá y... Perdón. Y hay un caso que se llama corte comercial. Vamos a ir a ver con Cintia Bolio, la chamuca, y nos vemos al ratito. No se vayan. Querido electorado, el 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para Erradicar las Violencias Machistas contra las Mujeres y Niñas, fecha propuesta por el feminismo en 1981 en honor de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. En el contexto de esta conmemoración, hay que recordar que cuando las mujeres logran más derechos para todas, por ejemplo, en la función pública o en la aldea digital, surgen nuevas violencias del creativo patriarcado que expresa así la misma misoginia de siempre. Ejemplo de esto son las violencias política, digital y mediática, añadidas apenas en este 2021 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tres modalidades más, sí, pero ¿cuáles son? La violencia política es la que menos cabe el ejercicio de los derechos políticos y electorales, como la participación en elecciones, el acceso a posiciones de poder y su ejercicio pleno, y puede escalar agresiones físicas e inclusive feminicidios. La violencia digital es el acoso, la exhibición, transmisión, comercio o intercambio de imágenes, audios o videos, reales o simulados, de contenido íntimo de una mujer sin su consentimiento, con la intención de causar daño psicológico u otros en cualquier ámbito. La violencia mediática, derivada de la violencia simbólica, es la que ejercen los medios de comunicación al promover estereotipos sexistas, hacer apología de la discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas, y cabe destacarla por naturalizarla a través de los programas, series, noticiarios, publicidad machista, etc. Solo con el fin de la impunidad y combatiendo la violencia simbólico mediática a través de la educación y la discusión crítica, veremos la disminución de las muchas violencias machistas. Esto hace que la problemática de las mujeres sea tema de una discusión urgente. Así es, querido electorado. Si eres mujer, conoce esta ley. Da un clic en internet y descárgala. Si amas a las mujeres y las niñas, también. Conoce esta ley y sus instrumentos para defender nuestros derechos. El 25 de noviembre y todos los días. Estamos aquí con Guadalupe Correa y estamos hablando de temas candentes que tienen que ver con narcotráfico y hasta con energéticos. Una consulta, es decir, ¿existe una relación clara entre la ubicación geográfica de los grupos del narcotráfico y la posible explotación de lutitas, del gas shale? Mira, más allá de eso, simplemente el gas shale. O sea, realmente muchos recursos que son importantísimos para las cadenas de suministro, para la generación de energía. Es bien interesante esto porque yo empiezo con toda esta cuestión del narcotráfico y tratar de entender lo que pasa. Yo vivía en Brownsville. Entonces, obviamente, cuando nosotros le llamamos guerra, cuando llega el cártel del Golfo y los Zetas se separan, obviamente nosotros empezamos, yo digo yo y mis asistentes de investigación, porque daba clases yo allá en la Universidad de Texas, en el Valle del Río Grande, a ubicar, era como una época donde todos queríamos ver dónde estaban los diferentes carteles, ¿no? Y dónde estaba, qué controlaba el cártel del Golfo, qué controlaban los Zetas. Y entonces empecé yo a meterme mucho en la cuestión de los mapas, ¿no? Por esta necesidad de saber dónde estaban los grupos. Era una época donde toda la dinámica de la narrativa de los narcos y dónde están. Entonces, fue interesante porque cuando pasa lo de Mier, en Ciudad Mier, Tamaulipas, una parte importantísima de un pueblo tuvo que salir huyendo por la violencia. Y bueno, yo estaba haciendo un estudio por toda la frontera chica tamaulipeca. Yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está pasando esto? Cuando esta frontera, también el caso de Caucahuila, se va expandiendo, se va pasando la violencia, inclusive al estado de Nuevo León, o sea, la ciudad de Monterrey. Yo decía, ¿qué está pasando? Y se va a Caucahuila, donde era la frontera blanca, y se volvió la frontera roja por todos los asesinatos. ¿Es que es como el narco funciona como escoba para la población, para poder explotar con mayor libertad? El narco, esos grupos criminales paramilitares, porque como dije yo, o sea, como expliqué al principio, era tanta la violencia, la sangre, y llegó los militares, yo recuerdo, en Matamoros. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué hay en esta tierra? Y entonces, tratando de entender, y cuando hice todos mis viajes por todo el noreste mexicano, pues te das cuenta que al mismo tiempo que estaba esta guerra contra las drogas, se estaba construyendo una infraestructura importantísima, se construyó el puente Mazatlán, perdón, se construyó la carretera Mazatlán-Matamoros, varios puentes fronterizos, que yo tengo, ahí están todas las obras de infraestructura, y todo era para vincular a México, esta idea de América del Norte, de este... Del bloque económico de América. Exactamente, del bloque económico, pero ya con un enfoque en el sector energético, porque se hablaba de la energía durante la era de Barack Obama, cuando Hillary Clinton era jefa del Departamento de Estado, y había mucho interés en desarrollar ciertas partes de Estados Unidos con el gas shale, se hablaba de la revolución del gas shale en ese momento, pero vamos a ver, porque esto es muy importante, continuar sobre esta línea de investigación. Esto es en el sexenio de Felipe Calderón. Esto es en el sexenio de Felipe Calderón, pero continúa en el sexenio. Pero ahí es cuando empieza el intento de la reforma, el primer intento de reforma energética. Exactamente. No, el primero fue con Cedillo, pero Felipe Calderón hace una propuesta de reforma energética en forma. En forma, en forma. De hecho, las discusiones del Tratado de Libre Comercio, inclusive con Salinas de Gortari, de alguna forma este tema ya había sido puesto en la mesa por parte de las compañías de energía, y los negociadores del Tratado de Libre Comercio, pero no avanzó, pero ya estaba ahí muy bien armado. Y Felipe Calderón, cuando fue secretario de Energía, también estuvo presente en varias reuniones. Todo eso está en el libro y hay una línea de todas las propuestas de reforma energética, de reforma al sector eléctrico, porque todo va junto. Es muy, muy importante y muy interesante. En ese tiempo, durante los seis años de Felipe Calderón, empieza a haber este gran gasto en infraestructura que va a ayudar a comunicar diferentes puntos, que son puntos muy importantes en la cuestión del desarrollo de la energía, el desarrollo energético. Y no solamente es el gas, petróleo, Shell y agua. Esto es muy importante. ¿Por qué San Fernando? Uno de los corazones de la cuenca de Burgos. ¿Por qué? Ahí hay agua y hay planes. De hecho, es muy importante también, que también está en el libro, explicar el Plan Nacional de Desarrollo durante los años 2012-2018, porque todo estaba vinculado a la energía. Les faltó tiempo para poder hacer todas las concesiones, para poder realmente darle a cada uno de las compañías lo que estaba programado. Y este plan, por ejemplo, cuando ves lo que sucedió con la masacre de Allende, ¿no? La masacre de Allende, que supuestamente la publicación propública nos lleva hacia otro lugar y desvía nuestra atención hacia el papel de la DEA, que también llama mucho la atención y por eso fue un reportaje tan importante, ¿no? Pero lo más interesante, que bueno, otros periodistas ya también lo han enfocado su atención ahí. Ahí había gas, petróleo, carbón y agua. ¿Por qué? Esta cuestión del carbón o el agua o las energías verdes, todo va junto. Y ahorita, con esta nueva revolución verde, las energías no renovables, el petróleo y el gas, siguen siendo importantísimas, porque no podemos mover ninguna eólica, no podemos mover ningún panel solar sin energías sucias, sin petróleo y sin gas. Claro, claro. Exacto, ¿no? Aparentemente no. Entonces, ¿cómo está funcionando esto de las energías limpias? ¿No son tan limpias? ¿Quién se está beneficiando de toda esta revolución tecnológica y de este discurso? Esto es muy interesante, porque por un lado, y ahí nos hemos quedado, y si el libro de los Z-5 se hubiera quedado ahí, pues los malvados, ¿no? En realidad, que estos lobbies. En Estados Unidos no gobierna el presidente, ni los miembros del Congreso, ni los miembros de la Cámara de Diputados, bueno, lo que ellos tienen, ¿no? Su Congreso y su Cámara de Senadores, en realidad, de lo que es el Congreso de los Estados Unidos. Realmente, no, los políticos no gobiernan a los Estados Unidos, sino las empresas, si ellos tienen un esquema de lobby. Exacto, el dinero. Exactamente. Las empresas productoras de armas, que también tienen mucho que ver, porque este libro y esta forma de pensar las cosas, es quién gana y quién pierde, ¿no? ¿Quién gana? Ganan las empresas productoras de armas, obviamente la banca internacional, todo el lavado de dinero, pero principalmente la industria de los energéticos y el complejo militar fronterizo industrial. Porque toda esta idea de que nos estamos destruyendo en el sur, el de la industria de los energéticos y el sur, se tiene que reforzar el muro fronterizo, la tecnología, todo esto, todo va junto, porque es un lobby, hay que hacerlo más complejo, no nada más son compañías energéticas, porque hay fondos de inversión, donde muchos de estos grupos empresariales tienen sus inversiones, y son un grupo que además de estar vinculados a la cuestión de los hidrocarburos, del petróleo y del gas, tienen intereses en el sector de la seguridad privada, por ejemplo, por un lado, y esto está vinculado al sector armamentista, y eso está vinculado a todo este complejo militar fronterizo industrial que tiene que ver con la guerra, esto pasó en Irak, ahorita se acaba una era, y viene la era del Build Back Better, viene la idea de las energías renovables, Anthony Blinken acaba de decir que estaban repensando esta militarización en América Latina, y con esto no queremos decir que no siga la guerra, simplemente, porque, exacto, porque para producir energías renovables, necesitamos energías no renovables, y entonces estos grupos empresariales van cambiando de nombre, y eso también se maneja en el libro, por ejemplo, ustedes conocen una compañía que se llama Constelis, LLC, es una compañía paraguas que tiene otras muchas compañías como Triple Canopy, como una compañía que se llama Academy, no les suena a Academy tampoco, pero sí les suena a una compañía que se llama Blackwater, eso, claro, bueno, Blackwater es Academy, y es Constelis, pero ya se pierde en toda esta corporación, por eso son corporaciones, ya no estamos hablando de empresas, ¿qué pasa con Blackwater? Con todo lo que sucede en Irak, con todos los malos manejos, la corrupción, y pues estos escándalos, ¿no?, en la compañía, pues cambia la compañía, se llama Exi, le hacen todo un branding nuevo, y este branding hace otra compañía, y finalmente Exi cambia de nombre a Academy, y Academy está dentro de Constelis, eso es, losetas. Lo limpian, le dan una... Ajá, le cambian el nombre, y es lo que digo ahora. Y cambian de discurso, eso es lo que es interesante, ya son verdes, no por lo militar, sino por la parte ecológica, es decir... Exactamente, entonces, esta capacidad que tienen estas empresas, para vincularse a muchos espacios, diversificar sus actividades, y además hacer este rebranding, entonces por eso... Y nunca perder, ellos nunca pierden. Ellos nunca pierden, y hay que ver quién está detrás de todo esto. Hace un momento nos hablabas sobre todos estos intereses de estas empresas, de estos, dices que ya no son empresas, sino ya son... Corporaciones. Corporaciones, que ahora son verdes, y ahora les interesan mucho las energías renovables, según ellos, pero para poder entrar a México y hacer sus negocios, ellos tuvieron a gobiernos a modo, que trabajaban para ellos, y que ya vimos que hasta les construían caminos especiales para ellos. Exactamente. Pero ahora llegó un nuevo gobierno, y que además está planteando una reforma eléctrica que va en contra de sus intereses. Claro. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa con estas corporaciones? Sí, es muy importante esta pregunta, y sin querer especular, pero lo que hemos visto muchas veces como se generan ciertos conflictos de gran magnitud, y es cuando hablo, utilizo la palabra paramilitares criminales. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Zacatecas? Tampoco me explico bien lo que está pasando en Fresnillo y en Zacatecas, porque la historia es igual que los Zetas, ¿no? No, pues están peleando la plaza, son grupos de narcotraficantes, pero ¿por qué tanta brutalidad? ¿Por qué tanta violencia? Terrorismo. Exactamente, y ahora pues ya viene el ejército y se genera, es que ya no puedes, porque la población no puede, crucificaciones, una violencia, una brutalidad, y ya lo hemos visto todos estos meses, es una cuestión impresionante. Entonces, Repitiendo escenas, Repitiendo escenas, Exactamente, ¿qué pasó con los, en el año 2019, pasaron, hubo dos fenómenos importantes que la prensa internacional, obviamente manipula a modo, como lo sabemos, todos estos medios internacionales manipulan a modo, uno fue la cuestión del culiacanazo, esto todavía no se termina, ¿no? En la prensa internacional, culiacanazo, el presidente, el chapo, o sea, como que toda esta narrativa del cartel, del narcotráfico, cuando estamos hablando de intereses muy, muy importantes, que van más allá de la cuestión de las drogas, pero bueno, esto pasó, 2019, ya hubo esta, esta, esta inestabilidad, esta crítica, por parte, obviamente, de muchas de las agencias de Estados Unidos, de los think tanks, todos, este, criticando al presidente, su estrategia de abrazos, no balazos, y después viene otro evento muy importante, y esto hay que quedar, que nos tiene que quedar muy claro, un evento que sucede, la familia LeBarón, estos mujeres y niños, en camionetas, que son masacrados, la camioneta terminó deshecha, ¿quién fue? Los carteles, y entonces se abre, ¿en dónde fue? En un, en un territorio tan importante, frontera sonora, Chihuahua, este, frontera con los Estados Unidos, y no necesariamente ahí, pero muy cerca, supuestamente, nada más que, hay que, hay que ver como, la cuestión del litio, uno de los yacimientos de litio, más importantes del hemisferio, que, ah bueno, obviamente los especialistas, y ustedes ya han traído, grandes especialistas a este programa, Violeta, Núñez, Núñez, que a mí me parece, su investigación, fabulosa, Violeta, entiende mucho mejor, dónde están localizados, y la cuestión de las reservas, cuánto es, cuánto es mucho, y cuánto es poco, ¿no? de litio, pero, pero es muy importante, y es estratégico, para la revolución verde, cómo Tesla, va a poder producir, todos los, a los coches eléctricos, porque supuestamente, ya no necesitamos estos coches, ahora se va a reconstituir, un gran nuevo acuerdo verde, en base a las energías renovables, y cómo vamos a, a poder hacer todo esto, que, que requiere, esta revolución, pues, obviamente, con litio, las baterías, que también son altamente contaminantes, esta cuestión no se dice, ahorita no estamos hablando, de la contaminación, estamos hablando, del cambio climático, y esto se repite, y se repite, y nosotros, no lo cuestionamos, entonces, vuelvo a decir lo mismo, tanto el litio, como los hidrocarburos, siguen siendo, recursos, muy importantes, el agua, es otro recurso, muy importante, la violencia, no para, continúa el paramilitarismo, criminal en México, en lugares estratégicos, si nosotros, hacemos el mapo, el mapeo, de los recursos, y todo, carbón, porque el carbón, es importantísimo, tú tienes que, lo que hacen estos, grandes oligopolios, que funcionan obviamente, como monopolio, y ahí si no es como la OPEP, que tiene mucho, mucha capacidad, tiene otros países capacidad, de desintegrarlo, aquí ellos operan juntos, y si operan como monopolio, es importantísimo entender eso. Entonces, sí sirve, por supuesto, esta reforma eléctrica, que en lugar de combatir, voy a tratar de poner el panorama completo, o sea, no es tanto combatir a estos grupos paramilitares, que sí es importante, y ni al narco, sino a estas empresas que están, quizás promoviendo, y por eso me pongo la palabra quizás, este terrorismo, aquí en nuestro país, en donde están los caminos, para poder transportar estos energéticos, o este material conservador de energía, como es el litio. Es que es difícil, parecería ser así, porque hay una correlación, entre los recursos y la violencia, eso no se puede cuestionar, eso no se puede cuestionar, lo mapeo, si ves los mapas, muy básicos, en mi libro, muy básicos, pero muy precisos, dónde están las cuencas, dónde está la cuenca de Sabinas, de Burgos, o sea, qué pasa en la parte de Chihuahua, donde hubo más desapariciones, hay muchas otras personas, que han hecho esta investigación, a nivel periodístico, y también, pues también, utilizando, pues estos mapas, y esto se ve, porque obviamente yo uso el tema de los Zetas, o sea, yo uso el problema, este modelo, y toda la parte del Golfo, toda la parte del Golfo, no podemos, no hemos encontrado, esta prueba, de que las empresas, hayan promovido grupos paramilitares, pero, estos paramilitares, que tú llamas paramilitares, serían las policías, de estas empresas, no existen esas pruebas, pero yo sí te quiero preguntar, ¿no está en todo este panorama, también metido BlackRock? Bueno, BlackRock, es una grandísima empresa, que obviamente, la revolución verde, ellos tienen, un, es un fondo de inversión, otra vez, ¿no? Es un fondo, que está involucrado ahorita, en los negocios, más importantes, que se hacen a nivel mundial, y por eso, es importante entender, o sea, no, no simplificar, el análisis, ¿no? Es que es, Shell, o es, energías renovables, son, son fondos de inversión, donde todos estos grandes, capitalistas, están invirtiendo, y ahorita van, todos hacia lo mismo, Build Back Better, como es, este, reconvertir, o sea, la matriz energética, donde los, los países, más importantes del mundo, obviamente, las economías industrializadas, occidental, van a producir, energías renovables, pero esto que estás contando, perdón, por lo que voy a decir, pero me recuerda muchísimo, lo que pasó, con los pueblos originarios, de Estados Unidos, en el siglo XIX, y el siglo XX, es decir, zonas que tienen riqueza, tal, tal, vámonos, claro, y también lo que pasó, aquí con los postpetroleros, y lo que pasó, sí, totalmente, las empresas gringas, con sus policías, totalmente, totalmente, esta cuestión, del desplazamiento, del desplazamiento forzado, de comunidades, de pueblos, está sucediendo ahorita, y lo vemos con la violencia, tan importante, yo creo que, el tema de Zacatecas, nos debería también, de sorprender, cuánta minería, cuántos recursos, hay, en el tema del oro, en Guerrero, en partes, que donde también, la violencia, es muy importante, el tema del mineral de hierro, cómo se produce el acero, para todas las, la cuestión, también, de la infraestructura energética, es todo un, es todo un panorama, mucho más complicado, y sí, este desplazamiento, de los pueblos, es algo muy importante, sin embargo, ahorita, también, muchas de estas, empresas, y muchas de estas fundaciones, que obviamente, también hay que tener cuidado, con estas fundaciones, magnánimas, que están, que están, que están dominando, el discurso, el discurso hacia, cambio climático, también indigenismo, porque, discurso buena hondita, exacto, discurso buena hondita, porque, no, los pueblos indígenas, y ves a toda esta gente, hablando de indigenismo, con una, con una forma, de hacer a los indígenas, realmente, a los pueblos originarios, que ellos le llaman, también, una, una moneda de cambio, para también, utilizar esta, que yo veo, como, como una tendencia, de, de deslegir, legitimar, el concepto de Estado, para, también, borrar soberanías. Bueno, es que el Estado, el concepto de Estado, es complejo, porque, en el sentido estricto, el Estado, una de las primeras funciones del Estado, es proteger a la ciudadanía. Exactamente. Entonces, el Estado puede ser, efectivamente, la primera barrera, o la primera defensa, de los pueblos, y puede ser, también, un aparato opresivo, y lo que tú quieras. La primera amenaza. Pero, y la primera amenaza, pero, en esta, economía globalizada, en esta economía, que está, entre otras cosas, manejada y controlada, por grupos de interés, tan agresivos, que no distinguen, entre sus intereses, y la, que van del, vamos, que van del dinero, a la violencia, el Estado, sí puede, tener, les estorba, y así como desmantelaron, el Estado de Bienestar, ahorita están, desmantelando, buscando desmantelar, los Estados, y para eso, están colonizando, hasta las causas. Exactamente, las causas, que han sido grandes. ¡Guau! Claro que sí, o sea, todas las causas, que fueron, o sea, que han sido, pues, grandes luchas, ¿no? El feminismo, el indigenismo, el ambientalismo, todas, todas estas cuestiones, que aparentemente, son de justicia, pero que, ahorita, nos están poniendo, a grupos, en contra de los otros, y entonces, ellos pueden avanzar, sus intereses. Es una nueva forma, de colonialismo, de colonialismo. Exactamente, el capitalismo walk. Creo que te, el capitalismo walk. Y vas muy bien. No, 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 para nada, no, es que luego voy a, yo, yo hablo mucho. Por favor, hace rato hablabas, de los que ganan, que son los mismos de siempre, que estaré bien, recordar quiénes son, pero también están los que pierden, que también son los mismos de siempre. Exactamente. ¿Y quiénes son? Pues somos, o sea, son los pueblos, la sociedad en general, y mira, ahorita, es muy interesante, esta pregunta, ¿no? Porque, el neoliberalismo, a mí, me parece, que es, bueno, obviamente una forma de liberalismo, un capitalismo, de partes interesadas, un capitalismo atroz, que ha permitido que solamente ganen algunos, ¿no? Pero el liberalismo, también, por ejemplo, la gente que tiene sus tierras, que las trabaja, van a, estas tierras, pues ya no van a ser de ellos, ¿no? Estas personas, también, están dentro de un esquema, de libre mercado, pero ya los mercados, ya no van a ser libres, sino dominados por oligopolios, y por monopolios transnacionales, están dominados, están, ya están, pero, esto es simplemente, una nueva fase, esta es una nueva fase, de este, de este proceso, de acumulación brutal, de dinero y poder, de capital, además, es curioso, porque, todo el pleito, al final de cuentas, y esto, tú lo estás diciendo con toda claridad, termina, en dos temas, que son, el, el, el costo del trabajo, y el costo de las materias primas. Exactamente, y el costo del trabajo, porque aquí también, la cuestión de la migración, ocupa un, y también, estas, estas fundaciones, estos grandes capitalistas, manipulan, el tema de la migración, de una forma, espantosa. Ahora, con el Build Back Better, ahora sí pueden ir, este, y ya, tenemos, tenemos unas, unas migraciones, que han sido alentadas, de una forma, de una forma extraña, desde Chile, desde Brasil, desde Colombia, o sea, vienen, y pasan por las, por la selva del Darién, ya les toman todos sus datos, este, biométricos, el Senafront, que funciona, muy, muy cercano, de forma muy cercana, recibe mucho financiamiento, del gobierno de los Estados Unidos, y ellos ya llegan, y ya bueno, se hace una selección, de quien entra. eso ya no lo sabía. No, claro que sí. Qué fuerte. Todo, todo, todo este, este conflicto espantoso, este, humanitario, gente que viene de otros continentes, del sudeste asiático, del continente africano, de diferentes países, esto viene, viene presentándose, ya mucho más, de manera mucho más visible, pero es un proceso, este, un proceso que ha sido lento, pero ahora se manifiesta con muchísima, con muchísima crudeza, desde el año 2019, es cuando empezamos a ver a gente que viene de otros países, porque nunca, dicen ellos, no, no queremos gente, no queremos gente, pero hay trabajos, y ahorita va a haber muchos más trabajos, pero cómo van a ser esos trabajos, esos trabajos van a ser bien pagados, o se van a, o se va a permitir que entren unos, y en esa discusión, de la, de la reforma migratoria, cuando al final, vamos a terminar con un DACA, que es con una acción diferida, para la migración indocumentada, y al final, estas personas van a terminar invisibles, y van a terminar deportadas, cuando ya no les sirvan al sistema, y que eso es lo que está pasando ahorita, hay mucha investigación también de campo, este, en la frontera, ¿no? Cuando ves en los albergues, muchas de las personas que están, tratando de volver a entrar, que, que, que fueron deportadas, muchas de ellas son personas de arriba, de los 55, 60 años, las personas que dieron toda su vida a los Estados Unidos, y este esquema, está, estamos, estamos viendo un, una cuestión, que, que está dividiendo la sociedad estadounidense, donde nunca van a pasar, ninguna reforma, que realmente vaya a legalizar, claro, consistentemente, a los migrantes, y necesitan ahorita muchos migrantes, claro, que además es una de las propuestas, que hizo López Obrador a Biden, es una, es un, el tema es muy interesante, porque lo pone sobre la mesa, y lo plantea en términos, humanitarios, exactamente, cosa que no, es decir, cosa, cosa que es nueva, en este ambiente, porque no está planteado en términos, en términos humanitarios, esto es simplemente una cuestión de negocio, exactamente, es una cuestión de negocios, y, desafortunadamente, ahorita, como, como se ven las cosas, si estamos viendo una cuestión, mucho más, por el tema de la ley, de transformar de nuevo, reconstruir de nuevo, mejor, reconstruir mejor, perdón, reconstruir mejor, reconstruyendo mejor, build back better, reconstruir mejor, y me querías preguntar, no, no, pero no, solamente si ya acabaste, no, ya, ya, ya acabé, es que yo quiero regresar, a hace rato, que lo que decías del discurso, Buena Ondita, este, hay un periodismo, Buena Ondita, que está financiado, por, por, por gente, muy interesada, en poner, cierto desorden, Buena Ondita, como, como, porque hace poco, hablabas de esto, en Twitter, y de la USAID, no vas a estar hablando, de la USAID, no vas a estar hablando, mira, eso es muy importante, lo que acabas de decir, te voy a decir, mira, yo, eh, he sido muy crítica, de esta, de este financiamiento, no, porque todo va junto, todo va junto, quiénes son los dueños, por eso, es quién gana, este, quiénes son los que ganan, y es algo complejo, porque ellos, muchas, por ejemplo, Jeff Bezos, este, tiene, es uno de los, de los, de los más importantes accionistas, del diario, The Washington Post, y esto, hay que recordarlo, no, el, 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 el dueño de Amazon, es casi, uno de los dueños, no, del Washington Post, y, es interesante ver, como este, no nada más este periodismo, buena hundida, ellos son, los, los buenos, ellos son, los que saben la verdad, ellos son los que financian, estos, estas empresas, que verifican, no, los de Fact Check, este, Politi Fact, y son los mismos, no, y, y ellos son también, los que avanzan las buenas causas, los filántropos, la fundación Rockefeller, la fundación Rockefeller, que, que hizo Rockefeller, la familia Rockefeller, petroleros, los que fundaron ExxonMobil, y ahorita, quitan ExxonMobil, y se meten en las energías verdes, una cosa, fundaciones, fundaciones, open society, fundación MacArthur, todas estas fundaciones buenas, que todos van por lo mismo, ¿no? Quieren las cosas buenas, la calidad de la información, están financiando medios de comunicación, yo la voy para la, la, la USAID, ¿no? USAID, que es una agencia para la ayuda a los países, que es parte del departamento de estado, ¿cómo funciona un país belicista? ¿Cómo funciona una gran potencia como los Estados Unidos? Pues con, con la, con la mano blanda, de los derechos humanos, de la ayuda internacional, y por el otro lado, con la mano dura, la mano de acero del belicismo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Policía bueno y policía mal. Policía bueno y policía mal. Policía bueno. No es, no es una receta nueva, ya se usaba en la colonia, ya se usaba en la colonia, porque eran la espada y la cruz, es decir, en el entendido de que además los misioneros, con mucha frecuencia, eran gente humanitaria y todo esto, ¿no? Es decir, aunque había sus torquemadas y todo eso. En buena ondita también. Sí, está en buena ondita también. Eso es muy importante, y esto es muy importante porque están en todos lados. Sí, Están en medios, esta narrativa en contra del Estado, y estas figuras que también aparecen, estos documentales, Como este de, ¿cómo se llama? Luna. De Diego Luna, ¿no? Este, ¿cómo se llamaba? Pan y Circo, ¿no? Sí, como que muy neutrales, ¿no? Ellos no son. Muy buena ondita, ellos muy buena ondita poniendo los temas sobre la mesa. Claro. Feminismo, indigenismo, Democracia, que es uno de los temas claves de ellos, ¿no? ¿Qué tal ahora? Derechos humanos, defensa de la libertad de expresión, defensa de los periodistas, y sin embargo, todo esto está... Y obviamente, pues sí, claro que son causas... Por supuesto. Justas. Pero no son de ellos. Por supuesto que sí. No, y lo peor es que se metieron. Y ellos no son quién para decir que esas son, para ser los grandes dirigentes, los paladines de esas causas. Son de ellos porque son de todos. Sí, claro. Pero hay que defenderlos de manera honesta. Claro. Exactamente. Exactamente. Pero hay una cuestión muy importante, y me encantó esta pregunta, del periodismo, y cómo se va generando una narrativa. ¿Hacia dónde van las investigaciones buena hondita, o las investigaciones buenas e importantes y valiosas? Por ejemplo, pues toda esta cuestión de la bandera de los derechos humanos, la protección a los migrantes, y genera este periodismo buena hondita, esta cobertura. Si tú ves que en lugar de que en Estados Unidos, la población entienda la importancia de la migración indocumentada, están cada vez más rechazándolo mucho más. Siempre aparece, por ejemplo, la USAID, la Fundación Open Society, estas otras fundaciones. National Endowment for Democracy. National Endowment for Democracy. Todo esto empieza, por ejemplo, artículo 19. O sea, porque es difícil ir contra eso. Cuando uno habla de esto, bueno, te cancelan en todos los lugares. Hasta los amigos se indignan. Hasta los amigos se indignan. Hasta los amigos se indignan, pero ahí está el problema, es que los vínculos, luego de estas cosas con la CIA, son muy claros. Y exactamente. Están muy documentados. Están documentados. Existen, estamos viendo al gobierno británico, al gobierno estadounidense, decidiendo a quién proteger y a quién no. ¿Cuál es la narrativa de los medios de comunicación? Todo este financiamiento, los premios de periodismo, por ejemplo, esto lo vimos, Jesús Acervantes, y yo lo hemos hablado bastantes veces, en algunos foros. A ver, ¿quién financia el periodismo? ¿Quién financia, quién genera las narrativas? Claro. Y siempre ves a los mismos, el premio Gabo. Todos estos premios, perdón si alguien se ofende aquí, pero es la verdad. O sea, realmente estos trabajos, estos trabajos que son premiadísimos, estos periodistas que son, por ejemplo, una cuestión que a mí me parece muy interesante, y que no es políticamente correcto a veces decirla, por ejemplo, todos estos trabajos de fosas de desaparecidos, a mí me indigna lo que sucedió durante todo este periodo de militarización en México. ¿Cuántas personas desaparecieron con una estrategia avalada por los Estados Unidos, bajo la iniciativa MEDA, dictada y articulada? Implementada. Implementada. Muchos niveles, incluso con el rápido y furioso, a muchos niveles. Totalmente. Y hubo entrenamiento de los militares mexicanos en los Estados Unidos. Esto que tú decías hace ratito, perdón, es un paréntesis, de cómo crece la violencia con los Zetas. Es curioso, porque crece, entre otras cosas, por la importación de tecnologías del horror que vienen con la Mara Salvatrucha. ¿Y quién formó a la gente de la Mara Salvatrucha? Claro. La Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas. Pero decías que te indignaban estas investigaciones sobre... Las fosas. ...sobre las fosas. No es que me indignan, no me indignan las fosas. Nos indignan a todos los desaparecidos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esta cuestión de la víctima, sí hay víctimas, las familias. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, obviamente, hubo mucha desaparición forzada por parte del Ejército. Yo recuerdo una vez cuando estaba yo en Brownsville, fue en el año 2010, cuando fue lo de Tony Tormenta, creo que fue a finales de 2010. Y fueron malaceras, fueron malaceras casi de 12 horas. El reporte fue de que hubo, creo que nueve muertos al día siguiente. Cuando una balacera de esa manera, de esa magnitud, la gente te decía cosas horribles. Yo estaba ahí, yo tenía muchos alumnos, te decían cosas que decías tú, pero esto parece ser que era mentira. ¿Qué pasó? Bueno, mucha gente que termina en la Bartolina, pues sí terminan, pues relacionados con cuestiones de narco, pero también la cuestión militar es muy importante, ¿no? Pero es interesante como tantos trabajos tan importantes que señalan la tragedia que pasó en México, se quedan ahí, ¿no? Fue el Estado, fue el Estado, fue el Estado mexicano, fue el Estado, confundiéndole con lo que la gente percibe como el gobierno, ¿no? Sí, claro. Entonces, el gobierno de Andrés Manuel no me cae bien, fue el Estado, fue el Estado. Y el Estado también de Peña Nieto, ¿no? Toda esta historia de Ayotzinapa, que también fue una cuestión espantosa, ¿no? Estudiantes masacrados, desaparecidos, pero siempre sin explicar más allá cuál fue el papel de los Estados Unidos, cuál fue el papel de la iniciativa Mérida, sin explicar el contexto fundamental y yéndonos a toda la cuestión emocional de las víctimas. O sea, finalmente está bien. Me parece una cuestión muy loable que se hagan estas investigaciones. ¿Quién promueve estas investigaciones? ¿Quién financia estos trabajos? ¿Y hacia qué vamos? Y es difícil decir, o hacer este cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué estos trabajos no van más allá? ¿Por qué no hablamos más allá? ¿Quién participó aquí? ¿Quiénes son los responsables de estas masacres? No fue el Estado mexicano. En abstracto. En abstracto. Y el Estado mexicano. No, pues no. Hay políticas además muy claras implantadas desde Washington para que se dieran, que son las que propiciaron esta violencia y que son las que propiciaron estos procesos. Yo creo que ese trabajo sí lo tenemos que hacer, ¿no? Si no lo hacen ellos, ellos tienen su narrativa, yo sí creo que ellos tienen una narrativa que busca ir a la parte sensible, pero yo creo que no sucede. Está bien. Está bien. Está bien que sea. Pero se tiene que hacer también. Claro. Pero se tiene que ir a fondo. Claro, y está súper bien, está muy bien que se haga, pero también hay temas que se deben de investigar y que por... Claro. Porque este financiamiento... A ver, vamos a ver el tema del feminismo. Por ejemplo, a mí también otro tema que me parece muy importante es el tema de los feminicidios, ¿no? Sí, claro. Y de la violencia de género. Yo creo que hay que ir más allá a una cuestión estructural, ¿no? O por ejemplo, el racismo sistémico, como le dicen los estadounidenses. Es estructural, son estructuras. Es que todos estos problemas son estructurales. Son estructurales. Es una cuestión de clase. Y eso no les conviene a las élites que se... Que se cuestione. Viene de lejísimos y que es muy... Va a ser... Erradicarlas va a implicar un cambio cultural importantísimo y hay que trabajarlo sin lugar a dudas. Pero no es necesariamente una cuestión coyuntural. Es decir, y ese es parte del problema. Exacto. O una cuestión cultural en el tema de las identidades, ¿no? Este discurso identitario que ahorita está dominando todos los espacios como si la izquierda fuera eso. Es importante luchar por los derechos de las minorías. Luchar por los derechos de la población LGBT, de las mujeres, pero en un contexto que nos permita ver lo que está sucediendo. O sea, el Me Too, el movimiento Me Too, la cuestión del feminismo, por ejemplo. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar esto, ¿no? Porque cada vez que uno trata de abrir un poco más el panorama y decir, esto es una cuestión de pobreza. ¿Quiénes son las mujeres que más sufren la violencia dentro de sus hogares? ¿Quiénes son las mujeres que no pueden estudiar y que no pueden... O sea, originalmente el Me Too era un movimiento de las zonas pobres de Estados Unidos y de repente se convirtió en un asunto de Hollywood. Exacto. Pues claro, porque... O el aborto. O el aborto. Esto es una cuestión también compleja, ¿no? Esto es una cuestión también compleja porque habría que entender este tipo de... Todas las mujeres deben tener derecho al aborto sin criminalizar, pero al mismo tiempo... ¿Quiénes son las que mueren? ¿Quiénes son las que mueren? Exacto. Por esto... O sea, por muchas cuestiones y no se puede tampoco no dar como un... Que el Estado... Entender eso. ...acompañe también con políticas educativas. No puede ser simplemente un discurso sin... Sin contexto. Sin contexto. O sea, porque también en la pobreza también hay... Debe haber... Debe haber más... Más información. No puede ser solamente un método anticonceptivo. Yo creo que... Que es... Es mucho más complicado y habría que hablar de derechos de las mujeres en un contexto mucho más amplio, ¿no? Donde la educación, donde el acceso a las guarderías, donde el acceso a muchos otros derechos que no solamente tenemos que... Feminicidio y aborto. A ver, sí. Feminicidio. ¿Por qué sucede el feminicidio? ¿Dónde está sucediendo esto? ¿Es simplemente una cuestión de los hombres malos con la mujer? No, no, no necesariamente. O sea, obviamente el hombre ha abusado de su posición debido a su cuestión física. Y eso hay que verlo, pero hay un contexto mucho más complicado en el tema de la víctima y el victimario. Los victimarios de las mujeres pobres son gente también que ha sido victimizada. No estoy justificando para nada la violencia, pero hay que entender que esto es una cuestión más estructural de cómo llegan estas personas que también son víctimas de un sistema que los tiene siempre en condiciones paupérrimas de esclavitud muchas veces y, bueno, llegan a desquitarse con la mujer. Hay que ver esto. Hay que entender toda esa complejidad. Hay que entender toda esa complejidad. La salud emocional de la población. Exacto. Es que al final de cuentas toda esta política, toda esta narrativa buena hondita acaba siendo bien mala hondita. Bien mala hondita. Bien mala hondita. Bien mala hondita. Se vuelven una súper mala hondita. Súper mala hondita porque estamos obscureciendo la necesidad de todos estos programas, la necesidad de que el gobierno contribuya a estos problemas y es de que el feminicidio, sí, el feminicidio, pero ¿por qué? Sí, claro. Y no hay que enfrentarnos como sociedad entre hombres y mujeres y destruir lo que tenemos en nuestras relaciones humanas. Y también ver cómo estas causas luego sí son, digamos, parasitadas por grupos que tienen otros intereses. Lo hemos visto aquí en México con muchas de estas causas. Eso que de repente ya se te metieron sectores mala hondita en causas buena hondita. Es decir, yo creo que el mejor disfraz para un tipo siniestro es... Es mala hondita en causas súper buena hondita. Sí, claro. Exacto. Oye, Guadalpe, decías que los Zetas Inc. es anterior, hay otro libro después. ¿Sobre qué es? ¿Sobre qué estás trabajando ahorita? Este, bueno, ahorita estoy trabajando... Ah. ¿Cuál es el... Y el sobre este? Este, bueno, después de este, publicamos a principios de este año yo y un colega mío que se llama Tony Payán dos libros. Uno se llama Las cinco vidas de Genaro García Luna y a través de una... de una entrevista de tres días a Genaro García Luna y, bueno, obviamente entrevista a otras personas para darle un poco de contexto. En el marco de su detención y del próximo que no creo que pase un juicio en los Estados Unidos. No, no, no. Obviamente no conviene porque... No van a agregar. No, pues, ¿cuántas personas no estuvieron vinculadas a la estrategia y a Genaro García Luna? Pues, ¿quién lo protegió? Es decir, ¿cómo es que llegó a Estados Unidos con todos esos apoyos, con toda esa riqueza? Digo, si vas a tocar a Genaro García Luna, los vas a tocar a todos ellos. A todos ellos. Y eso llega hasta muy arriba, digamos, que dentro de la escala política de Estados Unidos. ¿Por qué una y otra vez lo han estado posponiendo? Yo cuando lo pospusieron, una de las primeras veces cuando dijeron que los periodistas mexicanos no se quedaban callados, esa es una visión muy estadounidense de los mexicanos narcos. Es que los mexicanos... Que no se contienen. Hay caricaturas del siglo XIX y del siglo XX en las que vemos a Estados Unidos imponiendo orden en la frontera porque los mexicanos son una raza incontrolable. Exacto. Pero el término raza lo usa el caricaturista. Exacto. Es decir, son esta cosa incontrolable. Dices, bueno, pues así no funciona. Es decir, el mundo es un poquito más complejo que todo esto. No, exactamente. Por ejemplo, todas estas narrativas de seguridad, por ejemplo, la academia estadounidense y británica ahorita está presentando una nueva visión del narcotráfico, la policía. Pero siempre la policía, los policías narcos, los policías con el narco mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque los policías localmente tenemos que ver cómo el mexicano corrupto ahí... Porque son un desastre. Hubo un embajador norteamericano fantástico que llegó a decir públicamente que solo en México había cárteles, que en cuanto cruzaban la frontera ya se volvían narcomenuderos. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo puede ser que en Tijuana es una tonelada pero cruzas la frontera y ya es puro narcomenudero? ¿Quién hace eso? Es decir, ¿y cómo me pueden decir que eso no lo hacen cárteles? ¿Y cómo me pueden decir que eso no se hace con la complicidad de los gobiernos locales y hasta del federal? Y de la policía. Y del ejército. Y del ejército. Exacto. ¿Cómo te explicas que por ejemplo en el área de Skid Row en Los Ángeles, en Kensington, en Filadelfia, en la avenida Tercera, en Seattle, yo vengo de ahí, o sea, ahí se vende todo, la gente está drogada en las calles y todos los círculos de las élites también tienen todo el acceso a toda la droga del mundo. Ahora, supuestamente hay una prohibición en los Estados Unidos o que la prohibición solamente opera de la frontera para abajo. Si hay prohibición va a haber un oligopolio, va a haber pocas empresas que se van a dedicar, va a haber carteles, va a haber mafias. Y no le quieres llamar cartel porque supuestamente con la narrativa la palabra cartel está mal utilizada. No hay carteles, no debe haber carteles porque es como el cartel de la OPEP, ¿no? Todos se sientan a la mesa como hacen los grandes, el cartel de las farmacéuticas, el cartel de las empresas energéticas, si ellos se sientan y pactan para producir lo que tienen que hacer para tener los más altos beneficios. En las drogas, supuestamente no se hace eso porque se pelean, supuestamente, ¿no? Sí se pelean en la otra parte. ¿Dónde están los carteles estadounidenses? ¿Dónde está el cartel de Chicago? Pero todo esto es distinto al paramilitarismo criminal que muy probablemente estemos ahorita confundiendo o que estén o que estén operando en una dimensión conocida, digamos, ¿no? Entonces, habría que tratar de entender estos fenómenos sin llevarlo, es que son los narcos mexicanos malvados, que eso es realmente la narrativa que fortalecen los medios de comunicación. Cartel Project se llama, ¿no? Este trabajo colaborativo entre varios medios estadounidenses y mexicanos, ¿no? Pero esto, los norteamericanos son especialistas en esto desde hace tiempo. Yo recuerdo toda la narrativa que se hizo durante décadas en la televisión, en el cine, en contra de los apaches, en contra de los indios, en contra, que ahora resulta, bueno, ya cuando se hace la revisión, resulta que los genocidas estaban del otro lado, ¿no? Pero toda la narrativa era, ah, llegó un apache, llegó un indio, un criminal, etcétera. Pero es que es eso mismo, pues, ¿no? Yo sí creo que es una receta que tienen muy probada. ¿Por qué la van a cambiar? No, pues no la van a cambiar y tienen todos los recursos para no cambiarla. Pero sí se viene una nueva era. Sí, la van cambiando. Sí, la van modificando. La van modificando. Van cambiando de villano. Van cambiando de villano. Van cambiando de villano. Y para esa narrativa sirvió súper bien la guerra de las drogas de Nixon. Sí, claro. Ese fue el eje. Eso fue el eje. Pero ahora yo estoy viendo otro tipo de dinámicas. Por ejemplo, ahora dentro de los Estados Unidos es este concepto, esta progresía, que no es izquierda, es progresismo, es progreso y está vinculada a la tecnología. Hacia allá vamos. O sea, nosotros no vamos a, esto no es izquierda, esto no es distribuir mejor. O sea, sí, yo voy a distribuir porque yo voy a quedar con todo y les voy a dar un cheque la renta universal. O sea, de eso se trata. Vamos a ver qué está pasando ahorita con todo este discurso del nuevo indigenismo también avanzado por la progresía. Porque la verdad, ellos están reconociendo ahora todo esto que estás hablando. O sea, ellos dicen, pues sí, ahora vamos a apoyar las causas indígenas. ¿Qué apoyan las causas indígenas? De nuevo, es esta idea de desmantelar el Estado. Las apoyan, pero ya se quedaron con sus recursos naturales. Y se van a seguir quedando. No, no, por supuesto, ya se los quedaron. Ya son suyos. Por supuesto. No, 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 por supuesto, porque ahora es este otro reacomodo. Este es stolen land, esta es tierra robada. Y esto desde Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa con el problema mapuche en Chile y en Argentina? También está, así como me recuerda mucho a estos movimientos feministas que de pronto empiezan a destruir porque muchas de las personas que están viviendo en estos espacios, ¿no? Una vez me dijeron a mí, es que estás victimizando, estás victimizando, criminalizando, a comunidades en lucha. Yo digo, no estoy criminalizando a ninguna comunidad en lucha. Aquí hay, después de todo este colonialismo, aquí hay empresarios, hay agricultores, hay habitantes en estas tierras. Llegan estos personajes también de pronto como estos grupos feministas radicales que no todos los grupos, o sea, no es un ataque al feminismo, es un ataque a estos grupos de choque extraños que empiezan a aparecer en ciertos espacios para generar... Casualmente. Casualmente. Y los medios de comunicación internacionales tienen una cobertura, ¿no? Como si esto fuera realmente una cuestión de los indígenas. Muy interesante. Eso es lo más interesante que he podido observar. Este nuevo indigenismo, aparecen estos grupos muchas veces sobreactuados, ¿no? Porque hasta plumas, ¿no? Standing Rock en el norte de Dakota. Plumas y fuego y humo y toda esta pareciera ser como una actuación. ¿Un montaje? Pareciera ser un montaje. Yo no quiero ir ahí porque toca uno fibras muy delicadas, pero pareciera ser un montaje y todo está vinculado a la cuestión de los pipelines, de los ductos, tanto de petróleo como de gas. como si fuera una pugna entre los grandes para hacer toda esta reconversión y que algunas empresas se queden sin posibilidad, ¿no? Por ejemplo, toda la creación del Keystone Pipeline que yo critiqué en su momento y que, bueno, obviamente son pocas empresas que se dedican a los hidrocarburos, construyen sus oleoductos y sus gaseoductos y ahora con todo esto de Standing Rock en el norte de Dakota surge este problema indígena porque se estaba construyendo este oleoducto y entonces surge esta movilización indígena y es verdad, muchas de estas compañías contaminan el agua de estas reservaciones, esto no está a discusión, pero se genera un movimiento enorme, impresionante y al parecer, al final se construyó el oleoducto, al final pasó esto, entonces realmente pero sí quedó muy dañada, hubo conflictos entre la empresa que construyó el oleoducto y otros grupos que transportaban el hidrocarburo vía terrestre, entonces surgen estos movimientos proindigenistas de derechos indígenas también como grupos también de choque en algunas partes del continente, es interesante ver cómo se va reproduciendo este discurso. Oye, pues vamos a buscar tus libros, se pueden, están a la venta en librerías. Claro que sí, y ya no te contesté. ¿Cómo se llama este de García Luna? Las cinco vidas de García Luna y la guerra improvisada. Y ahorita estás en algo. Los años de Calderón y sus consecuencias. Sí, estoy escribiendo un libro sobre tráfico de migrantes, sobre toda la cuestión de la migración y la delincuencia organizada y cómo es este también, este otro nuevo gran negocio, vinculado a todo el cambio climático y todo este tipo de cuestiones. Yo debo confesar que he disfrutado muchísimo esta plática y que he aprendido muchísimo. Ahora sí, que toda mi admiración. Muchas gracias. Yo también. Y tienes que regresar para platicar de esto de la migración que está bien interesante. extendernos más ahí. Te vamos a volver a invitar aquí. Muy honrados, muy gigante en el programa y muy agradecidos por tenerte. A mí, yo también estoy muy agradecida y la verdad es que cuando me invitaron la verdad es que yo dije ¡ay! Pues es un honor, ¿no? Porque ustedes son una gran referencia de todo, ¿no? De la caricatura, de la política, del análisis político, de muchas cosas. De verdad es que para mí es un honor y yo tengo un gran respeto a su trabajo, una gran admiración a todo lo que hacen. ¿Quién sabe con quién nos estás confundiendo? Sí, creo que sí. No, de verdad se dije. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Padrísimo, padrísimo. Señoras y señores, pues otro programa que se va a poner buenísimo en su mesa de comentarios, en sus análisis. Compártalo, por favor, y ya lo sabe que nos vemos a la próxima. Así que cuídese mucho y nos vemos a la otra. Bye. Uy, qué bien, qué bonito. Uy, qué? Uá Gaza. Uy. Uy, qué bien. Uy, qué bien. Uy. Gracias.